Gloria, Gloria, Gloria Aleluya, Aleluya, Aleluya Santo el Señor Uno de los nombres de Satanás es el príncipe del aire Y este es el tema de esta lección que la primera vez que la predico El príncipe del aire se opone a la oración Ese es el tema para esta noche Y yo pido espíritu y sabiduría y revelación de Dios Para que yo pueda traer lo que la mente de Dios quiere Y que bajo ninguna circunstancia Mis palabras sean mezcladas con la carne O mezcladas con mi Con mi interpretación privada Sino que sea el Espíritu Santo Quien determine el éxito de esta palabra Que queda grabada en sus corazones Quedará grabada en los distintos Formatos Para bendecir a unas generaciones Esta palabra Si Cristo no viene antes va a durar más que yo Aquí en la tierra Así que debe venir en el poder del Espíritu Santo Hoy yo estoy muy consciente De la eternidad Y muy consciente del legado Y muy consciente De la responsabilidad De traer una palabra Que no sea mezclada Con nada Satanás es un estorbo Y Satanás se opone A todo lo que es obra de Dios Y se opone a aquello que es efectivo Nunca se opone a los muertos Nunca se opone a los inmorales Nunca se opone a los que están fuera de la voluntad del Señor Pero encuentre un hombre o una mujer Una iglesia que está cumpliendo el propósito divino para Dios Muéstrame un creyente Hombre o mujer que está haciendo la voluntad de Dios Y que vive justo para Dios Prepárese Nada a usted lo va a librar De tener que aprender a luchar La buena batalla de la fe Para que usted no caiga en el campo de batalla Si esa noticia no le gusta Me tocó a mirársela a usted Ok En primera tesalonicenses Capítulo 2 verso 18 Siempre buscar una escritura piloto para el mensaje Pablo está diciendo Por lo cual quisimos ir a vosotros Estaba hablando a los hermanos en Tesalónica Una iglesia muy querida Una iglesia muy bíblica Una iglesia que abría su corazón Al ministerio de Pablo Tanto así que Pablo dijo Recibieron la palabra que le prediqué Como si fuera la palabra de un ángel A esa iglesia le dice Quisimos ir a vosotros Yo Pablo Ciertamente una y otra vez Pero Satanás nos estorbó Me gusta la sencillez Y la sinceridad de este santo apóstol del Evangelio Que él no escatimaba Dejar escrito para todos los siglos La realidad de que Aún él siendo un apóstol Un hombre de autoridad Un hombre de fe Un hombre de poder Un hombre de revelación Que estaba sentado con Cristo Él no escatimó en decir En esta ocasión Satanás me ganó el mandado Nos estorbó Simplemente Así que Eso yo no lo uso Para una excusa Pero lo uso como un aliciente Cuando alguna cosa no sale Como yo quería No lo usamos como una excusa Para ser Para ser Vagos Perezosos Irresponsables Sino que Lo uso como un aliciente Que si a un apóstol De la estatura de Pablo Con tanta revelación Acerca de la autoridad Del creyente Satanás lo estorbó Bueno Es posible que a nosotros Y él estorba Y se opone A la oración Quiero decirle Mis santos hermanos Y los hermanos Que acaban de De entrar A los medios De la internet Para ver este mensaje Seríamos ingenuos Por no decir Ignorante Si pensamos Que Satanás Príncipe De la potestad Del aire Quien comanda Una tercera parte De lo que eran Los ejércitos De Dios Si nosotros No pensamos Que él se va a oponer A iglesias Y creyentes Que se van a dar A la oración Como una actividad Prioritaria En la causa Del evangelio Es posible Que usted piense Que él no va a oponerse Se va a oponer A iglesias Y a creyentes Que se dan A la oración Como una actividad Prioritaria En la causa Del evangelio El culto Más peleado De la noche De la semana Es este Y lo mismo Pasaba en Chicago Y lo mismo Pasa en En cualquier lugar Donde 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 estamos Poniendo la oración En primer lugar Es un culto Muy peleado Por Satanás Satanás No se opone A nuestras Estructuras Eclesiásticas Satanás No se opone A nuestros Santuosos Santuarios Eso no le molesta Satanás No se opone A los coros Con sus lujosas Y coloridas Togas No Él no se opone A los congresos Y todos los esfuerzos Para recoger Fondos Para la iglesia Siempre y cuando Seamos cristianos Iglesias Que no oran Él permite Hasta que crezcamos Él permite Que nos extendamos Él permite Que hagamos Grandes templos Y grandes estructuras Siempre y cuando Que le conceda Le concedamos a él El honor De no orar Porque no orar Honra al diablo Pero orar Honra a Dios No hay nada Más importante Que pueda ser Un creyente Que orar Wow Una pregunta Yo lo reto a ustedes Hagamos una decisión De orar Para que veas Como todo el infierno Toma nota De nuestros esfuerzos Todo el infierno Y hará Todo lo posible Para desanimarnos Y usar Diferentes estrategias Para separarnos De la acción Ferviente Que puede sacudir El mismo trono De Satanás No me gusta Darle ningún crédito Al diablo Porque él no tiene Pero también No somos Ignorantes De las estrategias Y estratagemas De Satanás Una hermana Muy querida Me decía Papá que pasa En el ayuno Me da sueño Me da esto Me da lo otro Bostece Cuántas cosas hay Bueno Yo empecé A contarle Algunas de mis penurias Y ya la hermana Pues ya se sintió Mejor Y si se quisiera Sentir mejor En esta noche Cuando yo agarré El micrófono Para que ustedes sepan Que yo no Cuando yo agarré El micrófono Me entró Una piquiña Desde Desde la Desde la cabeza Hasta los pies Todo el cuerpo Así Como que me Como que me echaron Un frasco De De ají Por encima Así Simplemente así Simplemente así Desde arriba Hasta abajo Cuando agarré El micrófono Para orar Exactamente Así que tranquilo Y usted cree Que yo dejé De orar Es más Ni reprendí El diablo Simplemente Empecé Con la sangre El nombre La gracia ¿Por qué le digo esto? Porque usted Se va a encontrar Con situaciones Iguales O peores Y usted va a tener Que aprender ¿Entiendes? Ya no somos La iglesia bebé Ya no estamos Gateando Y estamos Empezando a pelear Y eso asusta Satanás Estamos aprendiendo A orar Estamos aprendiendo A caminar por fe Estamos aprendiendo A ser gente Intra Gente de Dios Estamos Hemos aprendido A no andar por sentimientos Sino por la autoridad De la palabra de Dios Y sabe Lo más nervioso Que tiene Que tiene Que tiene Al Al chamuco Al cachudo Sabe Los cachos Sabe Lo más nervioso Que lo tiene Descubrir Que estamos sentados Con Cristo En lugares celestiales Eso Lo tiene Lo tiene Está Está Atribulado Está en pánico De que usted Entienda Y tenga Revelación Que usted Está sentado Con Cristo En el mismo lugar Que Jesús está Y que usted Tiene autoridad Sobre Él Legal No es ilegal Es legal Porque Cristo La compró Para usted Aleluya Santo el Señor Gloria a Dios Ahora Cuando yo estaba Me dieron este tema Hoy Dice Señor Dame algunas ideas Cómo es que Él se opone Tengo siete cosas La primera es Él se opone A la oración Por medio De una teología Tergiversada Acerca De la soberanía De Dios Que Se entiende Por la soberanía De Dios Se entiende Que Dios Es soberano Que a Dios Nadie puede Darle órdenes Que a Dios Nadie le puede Cambiar su opinión Que lo que Dios Determina Está hecho Está en concreto Y no hay Forma que nadie En esta tierra Pueda hacer nada Para cambiar Suena muy espiritual Suena muy bíblica Pero No podemos Aplicarla En una forma Tan cerrada Acerca de la oración Porque Lo que Dicen ellos Para que O lo que el mismo Diablo se inventó Por cierto es Que como Dios Es inmutable Para que tú vas a orar Tú no podrás Cambiar su mente Ya Dios Lo determinó Ya Dios Lo dijo Tú no puedes Cambiar su mente Porque Dios Es inmutable Es incambiable Si tú te suscribes A esta teología Tergiversada Acerca de la soberanía De Dios Entonces Lo que te dice El diablo Todo está planeado Por Dios Y él lo hará Ores o no ores No sé si usted Ha oído eso Si usted ha oído eso O se lo dijo el diablo No importa si usted Lo leyó en un libro Es del diablo Es del príncipe De la tiniebla Si lo oyó De un apóstol Un predicador Es del príncipe De la tiniebla Si lo oyó De un rosario Es del príncipe De la tiniebla Estoy hablando De como el príncipe Del aire Se opone A la oración Todo está planeado Por Dios Y él lo hará Ores o no ores Así que para que orar De todas formas Ahora Especialmente Esto es así En la creencia De la elección Y la predestinación Para salvación El que dice Están los elegidos Y están los predestinados Entonces Para que tú vas a orar No solamente orar Yo no predico Entonces Si la gente Está elegida Y está predestinada Para salvación Para que yo voy a predicar En primer lugar Yo estoy engañando A la gente Porque yo le digo Que Dios Que de tal manera Amó Dios al mundo Para que todo aquel Que cree No se pierda Entonces Ahora vengo Con una doctrina De la elección Y predestinación Entonces Yo no puedo asegurarle A gente Que verdaderamente Se arrepintió Y creyó en Jesús Y vino al altar Yo no puedo asegurarle Que está salvo Y que si no son De la lista De los elegidos Y los predestinados Y no crean Es una doctrina Bastante Es doctrina De lo que le llaman Fundamentalismo Tengo que decir Con mucha Esa doctrina Del príncipe del aire Esa doctrina Gente Que se suscriben A esta doctrina No son poderosos En oración Porque no Tienen sentido Esa fue La El primer Medio O sea La forma como El príncipe del aire Se opone es Con esta Teología La segunda forma Como Satanás Se opone A la Oración Hoy Le estoy llamando El príncipe del aire Le estoy llamando El príncipe del aire A propósito Por el lugar Donde él está Y desde donde Él está Ejerciendo presión Presión Si quiere ejercer presión Ejerciendo engaño Manipulando Y tratando De impedir Que tu oración Suba Y tu respuesta Baje Lo segundo Que hace Este príncipe Del aire Es Cuestionando El amor Y la disposición Del padre Para contestar La oración Cuestionando ¿Será posible? Si Él cuestiona A Satanás No le conviene Que tu entiendas Que el padre Te ama Y que tiene Una buena disposición Para contestar La oración Y no importa Los muchos Capítulos Y versos Que hay acerca De la oración Él Él escoge Ignorarlos Aunque Él sabe Que son ciertos Él no quiere Que tu sepas Que son ciertos Juan Juan 16 26 27 Un ejemplo Juan 16 26 27 Dice Jesús Hablándole A sus discípulos Posiblemente Un día Antes De De Ser entregado Juan 16 Juan 14 15 Y 16 Y 17 Fueron Posiblemente Un día Antes Algunos dicen Que fue el mismo día Que Jesús Le habló Todo eso Dice El verso 26 En aquel día Pediréis en mi nombre Y no os digo Que yo roguera al Padre Por vosotros Pues el Padre mismo Os ama Oíste eso Jesús nos aseguró El Padre mismo Los ama Así que si el Padre mismo Os ama Y la razón es porque Vosotros Me habéis amado a mí Y habéis creído Que yo salí de Dios Tengo una pregunta Para usted Usted que es salvo Usted que recibió a Jesús Usted sabe Usted sabe Usted ha creído Usted ha amado a Jesús ¿Cuántos han amado a Jesús? ¿Cuántos saben que Jesús Salió de Dios? Entonces usted tiene aquí Una garantía De que el Padre mismo Te ama a ti Porque tú amas Al que Él ama O sea Tú amas lo que Él ama Entonces Él te ama a ti El Padre mismo Os ama porque vosotros Me habéis amado Y segundo Y habéis creído Que yo salí de Dios Por esas dos razones Él te ama Así que Nos permitamos que Ese cuestionamiento Diabólico Satánico Y demoníaco Del amor Y la dispensación Del Padre Para contestar la oración Nos impida orar Esto no tiene que ver Nada con los Estados de ánimos Los estados de ánimos No tienen que ver Nada con la efectividad De tu oración Cómo te sientas O cómo no te sientas Por eso Yo le aconsejo Cuando usted sienta La tensión No pierda mucho tiempo Peleando Con las circunstancias Porque va a perder La esencia de la oración Siga orando Siga declarando Siga alabando En algunos casos Cante En algunos casos Entre la adoración Pero no se enrede En una lucha Circunstancial O emocional O de demonio Porque eso es lo que El diablo También quiere ¿Me entienden? Ahora Cuando yo digo eso Yo no estoy Negando la oposición Y negando La Lo apretado Que se pone el asunto Algunas veces Ahora Satanás Ha conseguido Tergiversar El carácter de Dios O el carácter De amor de Dios Por la doctrina Que solo presenta A Dios como un juez Inflexible Un juez inflexible Y quiero que me entiendan Esto Un juez que opera Más por Las leyes Que por amor Y misericordia Hay leyes Hay diez mandamientos Yo soy el primero Yo soy el primero Que predico Aleluya La santidad De la ley De Dios Pero Dios Opera primordialmente Más por amor Y misericordia Que aún por leyes Porque la misericordia Triunfa Sobre el juicio Así es Dios Pero hay toda una teología Hay toda una predicación Que presenta a Dios Como un juez inflexible No como un padre amoroso No como un Dios dispuesto No como un creador responsable Que te quiere ayudar Sino alguien Que te quiere hacer La vida escabrosa Y difícil No puedes orar Entonces Claro Detrás de eso Está Satanás Satanás puede hacerte pensar Que Dios está tan ocupado En la administración Del universo Y la galaxia Como va a tener tiempo Para ocuparse De un diminuto mortal Como soy yo Pensamos Yo no soy un Wesley Yo no fui un Horace Roberts Yo no soy uno grande No soy un apóstol No soy un gran profeta De la televisión Es mejor que ni lo sea Que lo que hay hoy en día Yo soy diminuto La Biblia dice Que la oración del justo No dice la oración del apóstol No dice la oración del maestro No dice la oración del famoso Dice la oración del justo Puede lograr mucho Así que solamente asegúrate Que por la fe en la sangre Y por tu obediencia a Dios Tú eres justo Y que estás dispuesto a orar Lo que tú conoces Que es la voluntad de Dios Y no escatimes pedir Demandar Decretar Y recibir y activar Lo que por derecho legal es tuyo Muchas veces cuando Satanás Se queda sin argumento En este segundo cuestionamiento Él puede argumentar Entonces Bueno Si él es un Dios Tan bueno y responsable Como ustedes dicen Ese es el diablo hablando ¿Entienden? Si Dios El Dios de ustedes Tan bueno y responsable Entonces ¿Por qué él no te debe Atender independiente Independientemente De que yo ore o no? En otras palabras Si es cierto Que tu Dios es amor Si es cierto Que tu Dios te ama tanto Si es cierto Que él es tan responsable ¿Por qué él no te atiende? Ores tú O tú no ores Yo sé que Algunos se están riendo Porque han oído Esos argumentos ¿Y sabes lo que tú creíste Ignorantemente Que era tu mente? No es tu mente Esa no es tu mente Ese es el razonamiento Normal y natural De un creyente Tú tienes que saber Que hay un enemigo Con razón la Biblia dice Tu mando fortaleza Son fortalezas ¿De qué? De todo pensamiento De toda estructura mental Que Satanás te trae Para convencerte a ti Dice Todo lo que se opone Al conocimiento De Dios Argumentos Le llama la Biblia Argumentos Que se levantan Son fortalezas Y que es lo que dice Trayendo todo pensamiento ¿Qué? Cautivo A la obediencia A Dios Y dice Y cuando tu obediencia Se es perfecta Entonces tú puedes Castigar Al desobediente Indicando esto Cuando tu obediencia Es perfecta Tú puedes Aleluya A castigar Al mismo demonio Que es un desobediente Y viene a hacerte La vida imposible Porque te da la autoridad ¿Me están entendiendo Mis santos? Aleluya Glory to God No yo busco ángeles Yo no busco demonios Yo estoy buscando algún ángel O algo por ahí Y si usted lo ve Después me lo dice Ok Gloria a Dios Gracias Padre Aleluya Dile un aplauso fuerte a Jesús Amen Oh glory Amen Oro que el ángel Sea más fiel Que el Que el Que el tecladista Gloria a Dios Bien Aleluya El príncipe del aire Se opone a la oración ¿Cómo? Número tres ¿Sabes cómo se opone A la oración? Poniendo dudas En ti Poniendo que Dudas en ti De tu identidad Como hijo De Dios Si te hace dudar De tu identidad Como hijo de Dios Te quita el derecho A orar Porque tú estás orando Ilegalmente Si te llega a convencer O siembras dudas En tu mente Acerca de tu identidad Espiritual Como hijo de Dios Tú eres un extraño Eres un extranjero Eres un advenedizo Y lo único Que él podría tirarte Es una Migaja Él no te puede invitar A su trono No tienes derecho Legal a tu herencia No tienes derecho A pedir lo que es tuyo Porque eres heredero De Dios Y coheredero Con Cristo Escúchame querido Escúchame querido Esto es más importante Que lo que tú has pensado A veces Decimos tan casual Ah soy hijo de Dios No, no, no Pero eso no es tan casual Eso es demasiado importante Gloria a Dios Tienes que creer En lo que la Biblia dice Ahora somos Hijos de Dios No después Ahora Diga ahora Con mis defectos Amén Si Caído El hijo pródigo En un país lejano Aún le llamaban hijo Todo aquel Que confiese Que Jesús Es el hijo De Dios Dios permanece En él Y él en Dios Primera Juan 4 15 Escuche esto querido Esta es una De las tretas O artimañas Favoritas Del enemigo Porque fue La primera Que usó Con Jesús En el monte De la tentación Satanás Es un estratega Él sabe Él sabe Estrategia Sabe más por viejo Que por diablo Recuerde que Él era Sabio Perfecto Era en En sabiduría Y en hermosura Y como ya le he dicho Antes Él no perdió Su sabiduría La corrompió Hay una gran diferencia ¿Cómo le explico esto? Que hay Diferencia entre Corromper O perder Vamos a hablar De un científico Un científico Que descubrió Cómo romper El átomo Y usar la energía Del átomo Para una planta Que produce Electricidad Es una sabiduría Que es Que es práctica Que es buena Beneficia A un pueblo Beneficia A medio millón De personas En una ciudad Porque el átomo Se está usando Para qué Producir electricidad Pero que sucede Cuando otro científico Quiebre el átomo O quebró el átomo Y hace una bomba atómica Es una sabiduría Corrompida Es la misma sabiduría Solamente que está Corrompida Para propósitos Malsanos Propósitos de destrucción El científico No ha perdido La sabiduría Simplemente la corrompió Es para que entiendan Esto porque Muchas veces Queremos hacer Al diablo Tan bruto Que lo ignoramos Él sabe estrategia Él es un estratega Él sabe Cómo darte Las rondas El ángel Ya llegó El ángel Ya llegó Ahora ¿Qué fue lo que Hizo con Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Con Jesús? La primera Lo primero Que le dice A los 40 días Dice que tuvo hambre Y tuvo sed Se lo he dicho aquí Por tres años En cada mensaje Ya estoy repetitivo No porque soy viejo Sino porque soy maestro Así que si alguien cree Que me repito Porque soy viejo Está equivocado Es porque soy maestro Y los maestros Repetimos A veces yo tenía Cinco grupos al día Cinco grupos al día De 50 minutos Y yo le repetía La misma lección ¿Y qué le dice? Ella fue mi estudiante Por cierto Mi esposa Ahí fue que ella Me conquistó a mí ¿Qué le dice Satanás A eso? Lo primero ¿Alguien sabe? Si eres Hijo De Dios Una pregunta Una pregunta Una pregunta Escúcheme ¿No estaba Satanás En el Jordán Cuando vino La voz del cielo Que certificó Tu eres Mi hijo amado En quien tengo Contentamiento No estaba allí No lo sabía No solamente No conocía Satanás Que aquel Dios encarnado Era el Que siempre estuvo En el seno del Padre Y que en el cielo Había sido Su Señor Y su Rey Él sabía Quien era Jesús Ahora ¿Por qué te digo esto? Porque si fue tan atrevido El tipo De hacérselo a Jesús ¿Qué tú crees Que a ti no se lo va a hacer? ¿Quién te dijo Que tú eres Hijo de Dios? Esto es una idea Esto es una fantasía Tus pecados No son perdonados Tú tienes que conocer La palabra Y conocer los pactos Y dejar tanta Bobería Que no vale Dos centavos ¿Entienden La palabra Bobería? Ok Está bien Bobadas Babosadas Es otra Santo Esa es universal Así que ¿Qué es lo que hacer entonces? Te hará cuestionar Tu propia salvación Y el perdón De tus pecados Yo creo que tú entiendas esto Hay una gran diferencia Entre 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 convicción Y condenación El Espíritu Santo Nunca viene A condenarte Te da convicción Pero no condenación Satanás siempre viene A traer condenación El Espíritu Santo Siempre trae convicción De tu pecado Y te lleva a la cruz El diablo Te trae condenación Y te manda Al árbol A que te ahorques Esa es la diferencia Entre el Espíritu Santo De convicción Y el Espíritu de condenación Que el diablo Nos trae A todos Cuestiona No solamente eso Aunque tú Te arrepentiste Pediste perdón Él no te ha perdonado Los pecados En esta vez No te perdonó Tu pecado es tan grande Que no te perdonó Así que tú no tienes Derecho al trono De la gracia No te atrevas a orar De una vez Descarríate Vete conmigo Tonto Completamente De una vez Y hay cristianos Que lo escuchan Y se van con Él Tontos Él te hará Que te compares Con los grandes Generales de la fe Para que tú Te subestimes Para acercarte A Dios En fe Por medio De la sangre Es que yo no soy Fulano Es que si yo fuera No, no, no hermano Somos tan hijos Como están hijos Tú no eres menos Hijo o hija Que en a un rosario O que El apóstol Más grande Del mundo Que se crea Él Tú eres hijo De Dios Diga soy hijo De Dios Con los derechos Que el título Conlleva Y si lo crees Dale un aplauso Cuenta el Señor Y que el diablo Se muerda un ojo Gloria a Dios Diga Ahora somos hijos de Dios Aleluya Te estoy hablando De como El príncipe Del aire Se opone a la oración Número cuatro Este es peligroso El número cuatro es Él lo hace Inspirándote Un espíritu de orgullo Y autosuficiencia En tu vida De oración O en tu vida Que te impide Alcanzar La gracia Para orar Haciendo te sentir Muy orgulloso Muy prepotente Muy autosuficiente En tu propia fuerza Eso te impide Alcanzar La gracia Para orar Muy diferente Al espíritu Que Jesús Demostraba Cuando Él Oraba En esta tierra Vamos conmigo Hebreos 5 7 Y Cristo En los días De su carne En los días Que tú estás Y yo también No estamos en los días De mi espíritu Aún estamos en la carne Y Cristo En los días De su carne Como oraba Ofreciendo ruegos Y súplicas Con gran clamor Y lágrimas Al que le podía Librar de la muerte Porque fue oído Fue oído A causa De su temor Reverente Eso habla De humildad Eso habla De reconocer El señorío Del padre Eso habla De reconocer La autoridad Y la potestad Y la gloria De su padre Eso indica Que Él venía En humildad De espíritu Corazón Contrito Y humillado No había prepotencia No había espíritu De autosuficiencia Él decía Yo no puedo hacer Nada por mí mismo Yo hago lo que El padre me dice Yo enseño Lo que el padre Me enseña Porque yo El hijo No puede hacer nada El hijo No puede hacer nada Así que Esta cuarta cosa Es muy peligrosa Porque destruye A muchas personas En su vida De oración Porque Satanás Está detrás De esto Inspirando Tu espíritu De orgullo Autosuficiencia El orgullo espiritual Siempre será un enemigo Que tendrás que luchar Con Él Hasta que acabes Tu carrera en la tierra El orgullo espiritual Es un enemigo Que tendrás que luchar Con Él Hasta que acabes Tu carrera en la tierra No creas No creas que tú Por la posición Que tienes O los años Que tienes O la experiencia Que tienes Tú eres superior A ningún hermano Que acaba de convertirse Necesitas La misma gracia Mantente humilde Mantente sencillo Escucha esto Para los que son inteligentes Son capaces O tienen mucho conocimiento Bíblico Satanás Le puede hinchar La cabeza Haciéndole creer Que su espiritualidad Y fe Es tan alta O tan grande Que ya No necesitan Orar Tanto Y ese Es el problema Principal De la iglesia En el mundo Y en Latinoamérica Y en Panamá Oraban Cuando eran pequeños Oraban Cuando no había Mucha gente Oraban Cuando no había plata Oraban Cuando casi No sabían Ni predicar Un mensaje Cuando ya Llegaron A una cima Creen que ya Lo tienen Que tienen agarrado A Dios Por la cota Que lo tienen Agarrado Aleluya Por el manto Y que ya No tienen Coral Totalmente Peligroso Totalmente Diabólico Esa es la obra Del príncipe Del aire Para que no Nos acerquemos A Dios Como alma Suplicante Yo necesito A Dios Dígalo Así es que El príncipe Del aire Controla Las iglesias Y las denominaciones El síndrome De Lucifer Siempre asomará La cabeza Para que te creas Tan cerca de Dios Tan justo Y tan espiritual Para no orar Que es el Que es el príncipe Que es Que es El síndrome De Lucifer Fue lo que le pasó A Lucifer Tan cerca de Dios Que se alejó De Dios Para siempre Un día Llegó a creer Que él producía La luz En vez de saber Que él no solamente Que él no la producía Él solamente La reflejaba Escucha esto No somos Productores Somos Reflectores No somos El sol Seríamos la luna O algún planeta Más pequeño El sol Es Jesús Así que No No se lo crea Usted No se lo crea Por más unido Que esté Y por más Que le salga Aceite por las manos O por más Que le puso Dos cruces De oro A alguien En una muela Usted Sigue siendo humano Cuidado Con el síndrome De Lucifer Aleluya Se acuerdan El orgullo Del fariseísmo Diabólico 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 Lo vemos En la oración Del fariseo Se fue condenado A la casa Porque él Su oración Fue una comparación Con el pobre publicano Su oración Fue una oración De sentirse superior De sentirse Justificado Santificado Por encima De su Prójimo Veía a su prójimo Como una hormiga Como una cucaracha Yo no soy como aquel Yo ayuno dos veces a la semana Yo doy diezmos de todo Yo hago esto Y sobre todo No soy como aquel Nunca usted ore No soy como aquel Porque entonces Usted será como aquel Pero aquel diablo Entiendan muchachos El príncipe Del aire Tiene un plan Muy preparado Para impedir Que podamos orar Efectivamente A individuos Y a iglesias Como lo hace Otra cosa que él hace Por medio del egoísmo Y la avaricia Que nos lleva a pedir mal Para malgastar En nuestros deleites Nos lleva a pedir mal En Santiago 4 Verso 3 Santiago 4 Verso 3 Que dice Dice Santiago 4 Verso 3 Pedís Y no recibís Pedís Y no recibís Porque pedís Mal Y que es pedir mal Para gastar En vuestros Antojos En vuestros Deleites En otras palabras Debemos orar Para el reino Primero Antes de la casa Antes del carro Antes de la novia O del novio Antes de las zapatillas Caras Ora primero Para el reino Ora primero Para que la voluntad De Dios Sea hecha En la tierra Es la oración Más importante La oración Más importante Es esta Venga a tu reino Primero a mi vida A mi familia A mi iglesia A mi país Eso es Tu voluntad Se ha hecho en mi vida He hecho un lado Mi voluntad Aleluya Recibo tu voluntad Señor Y la voy a hacer Tú me vas a dar la fuerza Tú me vas a ayudar Me vas a dar los años La salud Los recursos La sabiduría Alguien está conmigo No me dejen solo Aquí arriba Oh que sucedería Si pudiéramos convencer A este cristianismo Moderno Y a estos Apostolados Grandísimos De que empiecen A buscar la voluntad De Dios En oración En súplica En ayuno En vigilia Que si piden Plata Es para su voluntad Que si piden dinero Es para su reino En primer lugar Que si piden Influencia Es para su reino Y su voluntad Que si piden Multitudes de gente Es para su voluntad Para su reino En primer lugar No se trata De un rosario Ni del mejor apóstol Se trata De Jesús Dije que se trata Del reino De Dios Alguien Diga Aleluya Para esto Me desgastaré Si fuera necesario Y para esto Me consumiré Como se consume La vela Se termina Alumbrando Y solamente Deja de alumbrar Cuando se acaba La acera Y quiero dejar Un legado Así Y quiero dejar Una generación Por eso ando Invadiendo Las redes sociales Con todo Lo que Dios me dice Y lo tiro Aleluya A izquierda Con armas de justicia A izquierda Aleluya A derecha Y a siniestra Porque hay que salvar A este mundo Pero primero Hay que salvar La iglesia Hay que salvar Los jóvenes ¿Alguien leyó Hoy mi artículo? ¿Mi artículo? ¿Ey un artículo? Cuando Pablo dijo Yo no quiero saber Más nada Sino a este Jesús crucificado Hice un comentario Lo voy a repetir Para mis amigos Especialmente Los jóvenes Y los pelados Y los chicos Y lo hice En un comentario Que yo me hice A mi propio artículo El comentario fue ¿Por qué te estás Haciendo la pregunta? De que si te puedes hacer Un tatuaje ¿Por qué yo no los oigo Diciendo a ellos ¿Cómo yo puedo Tener en mi cuerpo Las marcas Del Señor Jesucristo? Pablo andaba Detrás de las marcas De Jesucristo Y ahora Los llamados jóvenes Espirituales Están preguntando ¿Me puedo hacer Un tatuaje? Una hermana me contestó Y me dijo Uno no le pone Un sticker A un Ferrari Alguien diga Aleluya Oh gloria a Dios Shaka ma soja La macaya Alguien ore En otras lenguas Gloria Va a shaka La macaya Santo Estoy en el punto 5 No permitamos hermanos No permitamos Que el ego No crucificado Gobierne nuestra agenda De oración Hay mucho ego No santificado Que está orando Y no están recibiendo Respuesta Es un ego Simplemente Es un ego No crucificado Que está gobernando Nuestra agenda De oración Nuestros deseos Nuestras ambiciones Nuestras prioridades Están completamente mal Esas son las oraciones Que Dios no contesta Las que nacen De la avaricia Y del egoísmo Y del oportunismo Y Dios no contesta Y entonces el diablo Las usa Como argumento Para acusar Que Dios no contesta Oraciones Porque le pedí a Dios Que me diera el número De la lotería Y no me lo dio Si Dios me amara Me diera el número Le pedí a Dios Que me entregue La riqueza del pecador Y no me lo he entregado Nadie se esturba Al darme una vuelta Siempre me la dan bien Estoy esperando Yo tuve La experiencia En estos días En estos días Fui a echar Gasolina El tanque era 37 dólares Llenar El tanque De la camioneta Y le di dos billetes De 20 Y cuando él viene Y me entrega Tres billetes De uno Supuestamente De uno Tengo la costumbre De darle una propina Le di un dólar Pero entonces Cuando veo El otro dólar Era uno de 10 Y uno de uno Ya Ya nos íbamos Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Mire esto Usted me está dando A mí más dinero El muchacho Se puso pálido Esto es suyo Le dije Mi señor Me castigaría Porque para mí Se me contaría Como agresión Y pecado Yo sería un ladrón Si yo me llevo Tu dinero Y de la compañía Tenga su dinero Me encontré Con un santo Por fin En Panamá Eso no es mío Eso no es mío Eso no es mío Eso es hacer justicia Nunca tomar ventaja De nada Ni de nadie Es como el que está En una En una factoría En una fábrica O en un restaurante Dice bueno Como no me pagan bien Me llevo parte De lo que De lo Estás robando Estás robando Porque a ti A ti no te dieron Un trabajo Para que tú Tú te rubes Los productos O te robe Las piezas Porque no te pagan bien Si crees que no te pagan bien Busco tu trabajo De vez en cuando Es que tiras Así una misita suelta De algo que bendice Alguien me dijo Papá Esas misas sueltas A veces son más poderosas Que el mensaje Claro que Dios Dios no contesta Oraciones De avaricia Y de egoísmo No Dios no contesta Oraciones Señor Dame esa casa Que es de otro Dame ese edificio Que es de otro Pues yo voy Voy a tocarlo Porque todo lo que toque Mi pie será mío Yo voy y lo toco Ya tiene dueño Si tiene dueño Tú no puedes hacer eso A menos que Dios Te lo diga Y casi nunca Dios se lo dice A los mentirosos A los avaros Y a los prepotentes Número 6 Como el príncipe del aire Se opone A tu oración Número 6 Esto es bien importante Por medio de los sentimientos Y síntomas físicos Físicos Que te debilitan Incluyendo enfermedades Incluyendo Lo que te puede pasar Yo empecé a trabajar En un mensaje De un tema Tuve que dejarlo Porque me cayó Una piquiña De hormigas En las manos El diablo Está bien nervioso Conmigo Yo no sé Qué le pasa Me he convertido En alguien muy importante Para él Sentimientos Y síntomas físicos Que te debilitan La oración Especialmente El nivel de intercesión No es algo fácil Colosenses 4.12 Habla de un intercesor Que se llama Epafra O se llamaba Epafra Vamos a ver Cómo era este hombre Epafra Los intercesores Dice 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 Pablo O saluda Epafra El cual es uno De vosotros Siervo de Cristo Él era de la iglesia De Colosas Y dice Siempre Rogando Encancidamente La traducción Literal Es siempre Luchando Como los gladiadores Luchan Por un precio No es simplemente Rogando Dame No, no, no Él está hablando De que él intercedía Como los gladiadores Luchaban Por un precio Es la misma palabra Que se usa Perea la buena Batalla De la fe Esa era Epafra Él dice Por vosotros Él lucha Como un gladiador Por vosotros Tú tienes que luchar Por tu hijo Como un gladiador Por tu esposo Por tu familia Por tu pastor Por tu apóstol Tú debes luchar Y por qué Él hacía eso Él hacía eso Para que estéis Firmes Perfectos Y completos O sea Que la oración Tuya y mía Por alguien Puede cambiar Su destino Créelo Créelo Hay gente Que se salva Cuando tú oras Por ellos Hay gente Que se sana Cuando tú oras Por ellos Hay gente Que será libre Cuando tú oras Por ellos Puede haber Puede haber Un aviamamiento Si se levanta Un grupo De personas Que dicen Vamos a orar Con papá Hasta que los cielos Se abran Y hasta que veamos La gloria de Dios Hasta que no quede Una silla vacía En estas tres iglesias Aleluya Central Este y oeste Alguien diga Aleluya ¿Dónde está esa gente? Rompe los cielos Rompe los cielos Rompe los cielos Ora Ora Rompe los cielos Rompe los cielos Rompe los cielos Como fuego abrazador Rompe los cielos Alguien ayúdeme Shikarabababa Rebocotolobo Shehalaba Shikarabababa Shikarabababa Saludos mis hijos En Colón Un aplauso En Colón Los bendigo Aleluya Saludos al pastor Que ni me ha escrito Ni me ha llamado Los bendigo Gloria a Dios Saludos a la iglesia Allá En el oeste Y en el este Un aplauso a ellos La oración es una labor Que envuelve Nuestro espíritu Nuestra alma Y nuestro cuerpo Las tres partes suyas Su espíritu Tiene que estar Energetizado Activado No puede estar Endeble Débil Su mente Tiene que estar Alerta Alerta Para poder orar Y no turbarse Y si usted no No puede hacerlo bien Cómprese el manual De oración Para esos días Cuando la carne No quiere orar Y cuando no puede Coordinar Aunque usted crea Que no está pasando nada Es palabra Usted está orando Palabra Allá hay muchas oraciones Para diferentes cosas Y solamente cuesta Ocho dólares Que usted se los come Se los come En 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 el A las Doce horas Está en la letrina Pero esto Usted Lo compra Y se lo come Y aleluya Y a los cinco minutos Estará en su corazón Y nunca se le va a ir Alguien diga Aleluya 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 No, no No puedo brincar Como Como Joel Becerra No puedo No puedo El enemigo Escucha esto Escucha esto El enemigo El enemigo Produce agotamiento Mental Turbación Emocional Y dolores físicos Que no tienen Una razón En lo natural Yo leía A un escritor Bautista Que estaba hablando De liberación No es pentecostal Y él decía Si a ti Te llevan Al hospital Y te sacan Una placa Y no hay Nada malo Lo siento Aunque tú seas Espiritual Tú tienes un demonio Que hay que sacártelo Este no es un pentecostal Un bautista Digo Wow Porque el asunto es Que los demonios No salen en placas No hay rayos X Que detecte Un demonio Porque son espíritus Usted cree que yo le digo A mi esposa A mi padecimiento Nunca Nunca No le digo nada Porque ella es emocional Ella es una mujer Ella me ama Ella me quiere Ella no quiere Que yo me vaya Por el cielo Antes que ella Ella se quiere ir primero Esa es la lucha De ella Ella se quiere ir primero Alguien diga Aleluya Si yo fuera Ir al médico Por cualquier cosa Que yo sienta Viviría Tendría que sacarle Un cuartito Al médico Al lado Para estar cerca De él Porque al que está En un conflicto espiritual Como el que yo vivo Siempre Por algún lugar Te duele algo Pero ya yo sé Que no es físico No es físico ¿Por qué razón Yo sé que no es físico? Porque a veces Yo he subido Con todos los dolores Y las cosas Y en el momento Que la unción cae Se me olvida todo Entonces eso indica Que no es físico Porque si fuera físico Aún lo sintiera Es como Hay un cansancio Que no es físico Es demoniaco Porque solo te cansas En la iglesia Solo te cansas En la iglesia O cuando estás orando ¿Entiendes? Los muchachos Pueden estar Comiendo pizza hot Hasta las 3 de la mañana Hablando tonteras Y babosadas Que es lo que hablan Los pelados ¿Y qué es? Pero ponlos en oración Que no aguantan Media hora Le empieza a picar Por aquí Por allá Y no saben Ni cómo hacer No pueden orar 5 minutos Esos son demonios Demonios Fuera Demonios Fuera Demonios Fuera Denle un aplauso A Cristo fuerte Aleluya Yo Yo demonio Tengo 40 años En el Evangelio Ha tenido mucho tiempo Ese tipo Para crecer contigo Ha crecido contigo 40 años Y nunca lo quiere soltar ¡Suéltalo! ¡Fuera! Señor Los intercesores Tienen que cuidarse También de esto De no tomar En ellos mismos Separado De la vid La carga Que los desgasta Físicamente Usted Usted tiene que aprender A dormir A descansar Y a comer bien Estoy Dando Un Un consejo Que yo mismo No lo cumplo Ya mi esposa Me miró Pero yo Yo tengo que decirle Gloria a Dios Lo que usted debe hacer Deben cuidarse Es cierto Porque a veces Nos echamos una carga Que no es nuestra Hay gente Que no va a cambiar Tu angustia Y tu afán No va a cambiar A nadie Tú Ora Hora Y ora Pero después Tú se lo dejas A Dios Suelta De la carga A Dios Permite Que sea Que tú estés Conectado A la vid Y que la carga La tenga Jesús Echando Toda Vuestra Ansiedad Sobre Él Porque Él Tiene Cuidado De nosotros Por nada Estéis afanosos Por nada Tú no puedes salvar A nadie Cambiar a nadie Sentimientos Y síntomas Que te debilitan Son producidos Por Satanás Y número 7 Es el más peligroso Y con esto termino Como es que El príncipe del aire Impide Nuestra oración Asignando Ángeles De su reino Por cierto Con el solo propósito De impedir Que la respuesta A la oración Llegue O con el propósito De que tú No puedas Orar bien Te asigna Porque si el ángel De ellos va Acampa alrededor Pero si el ángel De ellos va Acampa alrededor El demonio Del diablo Da vuelta Alrededor Buscando A quien Devor La Biblia Dice así ¿Ustedes han leído Eso? Que anda como León ¿Qué? Ah Nos gusta pensar El ángel De ellos Va Ah Pero se nos Olvida Que hay otro Que está Alrededor Esa es la razón Por la cual Tienes que mantener Bien alimentadito Y bien cuidadito A tu ángel Para que te cuide Del devorador Y no le des lugar Al diablo Pero Satanás Si que asigna Demonio Para hacerte La vida imposible Aquí tenemos Un ejemplo Igual es rápidamente Daniel 10 10 11 Y me dijo Daniel Barón muy amado Está atento A las palabras Que te hablaré En el versículo 11 Está atento A las palabras Que te hablaré Y ponte en pie Porque a ti Has sido enviado Ahora Mientras hablaba Esto conmigo Me puse en pie Temblando Entonces me dijo Daniel No temas Llevaba 21 días Orando hermano Por una petición Desde el primer día Que dispusiste Tu corazón A entender Y a humillarte ¿A qué? A entender Y a humillarte En la presencia De tu Dios Fueron oídas Tus palabras Y a causa De tus palabras Yo he venido Más El príncipe De Persia Se me opuso Durante 21 días Eso es bastante Son tres semanas De intercesión Y de búsqueda Donde él A la misma vez Que era el primer Ministro Del rey De Ciro Que se le llamaba También Darío Ese Él estuvo Orando Y ayunando Por 21 días Pero entonces Dice A los 21 días He aquí Miguel Uno de los principales Príncipes Miguel Vino para Ayudarme O sea Que hay 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 diferentes Rangos En el área Espiritual Hay rangos En el reino De los ángeles De Dios Hay rango También En el gobierno De Satanás Con sus ángeles Indicando esto Que El que El que Enviaron Para oponérsele A Daniel No era Cualquier Juan de los Pazlotes Era alguien De rango De rango Era Era un Era un Principado Porque sé Que era Principado Era el Príncipe Sobre Persia Era el Encargado De la Cultura De la Economía Y de Corromper A Persia Hay un Principado Sobre Panamá Hay un Principado Sobre Venezuela Y como Único Podemos Tener Autoridad Sobre Él No es Haciendo Huelga Es Orando Es Ayunando Es Humillándonos Para que Para que Una iglesia Se levante Y una iglesia Clame Y ore A Dios Y una iglesia En oración Le dé Autoridad A Dios Para Dios Enviar Un Otro Príncipe Del Reino De Dios Que venga A luchar Contra ese Príncipe Para que Entonces Pueda venir La respuesta A la oración Que estamos Haciendo Lo más Importante Que la iglesia En Venezuela Puede hacer Es orar No es Irse del lado De la oposición Ni del oficialismo Escúcheme Mis hijos Venezolanos No es momento Para Enfrascarse En una lucha Practicida Entre hermanos De diferentes Corrientes Políticas El diablo Quiere confundirlos A ustedes Este es el momento Para orar Y ayunar Por cierto Lo están haciendo En Valencia Tienen a los jóvenes Orando Les suspendieron Los cultos De los miércoles Por ahora Hasta el congreso Están orando Y ayunando Todos los miércoles Por cierto El miércoles Que viene Es el último culto De ellos De esa campaña Que están en oración Y quieren que yo Les predique Desde acá Así que Yo voy a predicarles Desde Arrayán Habrá aquí Un bus A las 5 Para llevarse Un buen grupo Para Para allá Para que Tengamos una fuerza A las 7 y media Estaremos cantando Y a las 8 Tengo que estarles Predicando a esos muchachos Me dicen Que va a estar La iglesia llena Porque cuando sepan Que papá Va a predicar No solamente Vienen los pelados Vienen los Los que no están Pelados también Los pelados jóvenes Y yo tengo Una palabra Para ellos ¿Cuál es? No sé Alguien diga Aleluya Wow Ahora El mejor ejemplo De esto Que estamos hablando Daniel oraba Por la restauración De su nación Y del templo De Dios Diga Nación y templo De Dios Creo Que aún Acá en la tierra Demonios Pueden ser Asignados Para hacerte La vida imposible A los que interceden Por la nación De Dios Que es la iglesia Universal Y por el templo De Dios Que es tu iglesia Local Cada cristiano Intercesor Escúchame Cada cristiano Y cada iglesia Intercesora Vivirá siempre En una batalla De fe En contra Del príncipe Del aire Aquí no hay cuartel En contra De sus potestades Y lugartenientes Que se oponen Al programa De Dios En la tierra Se oponen A la salvación De los pecadores Se oponen A la sanidad De los enfermos Y se oponen A la predicación De un evangelio puro Y se oponen Al establecimiento De iglesias Que son Una verdadera Representación Del reino De Dios En la tierra Le he dado Siete Formas Como El príncipe Del aire Se oponen A la oración Recuerde Ahora La nota Positiva Es esta Que de acuerdo A San Pablo Nosotros Como estamos Sentados Por encima De él En lugares Celestiales Con Cristo Pero esto No puede ser Una doctrina Legal Tiene O una sentencia Judicial No Esto tiene que ser Una experiencia Vital La cual Hay que Activarla Y practicarla Por medio Del Espíritu Santo Y permitir Que tengamos Revelación No se rinda Hasta que usted Entienda Que Hasta que usted Se vea Arriba Entronizado Con Cristo Por encima De principados Potestales Porque hermanos Viene Una gran lluvia Viene Un gran Avivamiento Viene una cosa Muy grande Aún para esta iglesia Ne reunião No se rinda Aún No se rinda No se rinda Para esta iglesia Subtra